La noche se acerca Un negro se va La noche se acerca Un negro se va Lo acompaña en su camino Perro zungo que subía Su atarraya y su tambor Lo acompaña en su camino Perro zungo que subía Su atarraya y su tambor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi negra? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi negra? Para Colombia De los blancos con mucho sabor El negro presentía La muerte de su amada El negro presentía La muerte de su amada Hoy un perro que aullaba En la choza vacía Hoy un perro que aullaba En la choza vacía ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi negra? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi negra? Y el negro cantaba Porque no podía llorar Y el negro que cantaba Porque no podía llorar Y en su canto se oía Sentimiento y gran pesar Y en su canto se oía Sentimiento y gran pesar ¿Dónde, dónde, dónde está mi negra? Negrita, ven pa' acá ¿Dónde, dónde, dónde está mi negra? Espera tu corto ¿Dónde está mi negra? Ven, mami ¿Dónde está mi negra? 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 Esto es un lame ¿Dónde está mi negra? 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 ¿Dónde está mi negra?